Seguro que estás harto de oír cosas sobre Anonymous, pero ¿alguna vez has pensado todo lo que han hecho por ti? Hoy te lo contamos. Para Anonymous no hay denuncia pequeña y recientemente lo han demostrado organizando una campaña contra un grupo de descerebrados que se grababan maltratando animales. Esta acción movilizó a la opinión pública que denunció con nombres y apellidos a estos sujetos. No sé si sabes que la primera acción global de Anonymous fue la difusión del vídeo de adoctrinamiento de Tom Cruise para la cienciología. Después de esta acción organizaron varias campañas públicas para denunciar el acoso y falta de libertad de los miembros de la famosa iglesia. En 2011 Anonymous destapó el que sería uno de los mayores escándalos de la década. La Agencia de Seguridad Nacional y el FBI espiaban los datos confidenciales de los usuarios de Facebook, Apple, Microsoft y Skype. Con total impunidad para almacenar toda nuestra información personal. Gracias a Anonymous, 40 sitios web de pornografía infantil fueron hackeados y los nombres de más de 1.500 usuarios de estas páginas fueron denunciados a las autoridades. Siguiendo la estela del movimiento 15M español, más de 90.000 personas tomaron las calles de la zona de Wall Street en protesta por la irresponsabilidad del sistema financiero americano. Pero gracias al apoyo de Anonymous, este movimiento adquirió una dimensión global. Y por último, una de las acciones más conocidas de Anonymous. Su apoyo a Wikileaks cuando éste estaba recibiendo más presión por la filtración de documentos diplomáticos estadounidenses. Gracias a Anonymous, Wikileaks pudo proseguir con la propagación de estos documentos y darlos a conocer. Como ves, las acciones de Anonymous tienen un alcance global y no dejan indiferente. ¿Será verdad eso de que son legión?